Vamos a poner en marcha un ambicioso plan que nos permita reorganizar la estructura del partido a nivel local y el objetivo que perseguimos es revitalizar a las bases. Pretendemos recuperar la ilusión y la confianza de nuestros afiliados, así que en la Junta anunciamos cinco nuevas incorporaciones a la Ejecutiva con muchas ganas de trabajar.